La Semana Santa es una época de reflexión y un espacio para que las familias disfruten de unas cortas vacaciones. Tenga cuidado, pues los delincuentes pueden sacar provecho de esta situación. Sujetos inescrupulosos aprovechan la gran concurrencia de fieles en iglesias, procesiones y viacrucis para robar o realizar tocamientos indebidos a mujeres. Para garantizar la seguridad de los fieles, un total de 5.000 policías custodiarán las diferentes iglesias y parroquias de la capital. Los ternas se mimetizarán entre la multitud vestidos de civil o disfrazados de devotos. Van a estar las comisarías coberturando todas las iglesias o parroquias de sus jurisdicciones y también va a haber personal de civil, obviamente grupo terna, escuadrón verde, con la finalidad de detectar y neutralizar a aquellas personas que al margen de la ley y aprovechando la aglomeración de gente puedan cometer algunos hechos delictivos. La policía recomendó evitar llevar objetos de valor y carteras a las actividades religiosas. Es importante que la gente que acude ahí identifique plenamente todas las salidas que tiene la iglesia. No estamos exentos de que se pueda producir algún sismo o algún fenómeno natural que nos haga evacuar inmediatamente la iglesia. Para evitar casos de niños extraviados, el jefe de la región policial Lima recomendó colocar identificaciones a los menores. Si se acude con niños, tenerlos siempre a la vista o sujetos de la mano o cargados y de preferencia colocarles el brazalete con su nombre y el teléfono celular al que se pueda comunicar uno. Para muchas personas, hacer campamentos en las playas durante los días feriados en Semana Santa es una tradición. Para resguardar la seguridad de los bañistas, la policía de Salvataje custodiará las playas desde Huacho hasta Cañete. El jefe policial recomendó evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol. El jefe policial recomendó evitar ingresar al mar bajo los efectos del alcohol.